¿Cuál sería la causa de este problema de dólares al que se refiere el presidente? En relación a las declaraciones que ha hecho nuestro presidente Luis Arce esta mañana, va coligiendo lo que estamos diciendo acá, de que no hay crisis, y en todo caso la insuficiencia de divisas se ha dado por este fenómeno transitorio, importante obviamente entre los meses de marzo y abril, donde obviamente por el rezago y el atraso de la cosecha, ya obviamente ha menguado la cantidad de divisas y ha dificultado obviamente la situación, pero también lo que señala el presidente es que con esfuerzo, trabajo, vamos a lograr que se vayan dotando las divisas, y eso es lo que va a ir ocurriendo a lo largo de estos meses. Entonces eso va emparejado con lo que va ocurriendo actualmente ya en la economía nacional.